Este año tenemos el aliciente de jugar en categoría superior como de segunda división y la verdad es que estamos muy contentos por el comienzo y con la ilusión por las nubes. Siempre he soñado con llegar a jugar en primera división, es el sueño de mucha gente, entre ellos el mío. Miro un poco la trayectoria, todo lo que ha costado el día hasta aquí, que no es fácil y cuando se consigue ser campeones de una competición competitiva o llegas a ciertos niveles, tiene la gratificación de lo que estás consiguiendo y miras a través por todos los momentos buenos y malos que conlleva. Somos un equipo que coge un 90 minutos, no damos por perdido ningún balón y creo que es nuestra ceja de identidad luchar hasta el final. ¡Gracias por ver el video!